J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ismael Javier Ismael Javier Y en la próxima esquina A mano izquierda también El edificio cae de amarillo con rojo Que tiene una ambia rica El único que tiene que mantener es grande ¿Eh? Sí, en el segundo punto Venga el otro, venga el otro La plataforma de los prospechos Julio Basura Dime que es lo que es Y los entrenadores Que bajen los prospectos para la J.D.J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte a lenta Ponte a lenta Ponte a lenta Y en la J.D.B. se te abre la puerta Ponte a lenta Ponte a lenta Ponte a lenta Ismael Javier ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!